Bienvenidos a CNS Noticias. Durante esta hora informativa les estaremos informando de los acontecimientos más importantes en el eje cafetero y en el país. Por ahora los invitamos a conocer los titulares de las noticias más relevantes para hoy martes 28 de diciembre. Dos personas capturadas tras hurtarle las pertenencias a un taxista en Pereira. Los uniformados y el gremio trabajaron en conjunto. En flagrancia es capturado un hombre con arma de fuego en el sector de la Oreja de la 50 en Pereira. Se logró la captura de cinco personas por atentado en el aeropuerto de Cúcuta. Por otro lado, un joven se amputó los dedos de la mano por manipular pólvora en Armenia. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. Balance agridulce desde la Asociación de Hospitales de Risaralda. Aún persiste la deuda. Algunas EPS le deben a esta red hospitalaria más de 240 mil millones de pesos. Y tenga en cuenta a esta información. Estará prohibido el parrillero hombre en Pereira hasta el próximo 31 de enero. En CNS Noticias les contamos algunas excepciones. Un hombre capturado y otro más fue aprendido. Luego de hurtarle las pertenencias a un taxista en Pereira. Los uniformados lograron las detenciones en colaboración con el gremio de los taxistas. Tras el aviso por medio de una llamada a la línea de emergencia 123 donde un ciudadano informaba del posible hurto a un transportador de servicio público, un informado se dirigieron a la carrera primera con calle 12 en el barrio modelo de la capital risaraldense, donde con ayuda de algunos integrantes del gremio de los taxistas se captura a un hombre de 21 años, natural de Pereira, residente en el barrio Las Brisas y también fue aprendido un adolescente de 15 años, natural de Pereira, residente del barrio Tokio, quienes momentos antes le hurtaron un celular y dinero en efectivo a un taxista. Asimismo, les fueron incautados un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros y tres cartuchos para la misma. Se captura el día de ayer a un sujeto y se aprende a otro más momentos posteriores de haber hurtado a un taxista. A estos sujetos se le halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, de igual forma un arma blanca, se recupera el dinero y el celular que estaba evaluado en un millón de pesos. En otros hechos, unidades del Grupo de Operaciones Especiales GOES se encontraban realizando las actividades de patrullaje por el sector de la avenida 30 de Agosto, a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional Matecaña, y al momento de pasar por este sector, visualizan dos personas que se movilizaban a pie por el sector, y al tratar de abordarlos, huyen a pie del lugar, generando así la reacción por parte de las unidades policiales, quienes interceptan uno de ellos en el sector conocido como la Oreja de la 50, y al ser registrado, le encuentran en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32, sin permiso para aporte o tenencia. La persona capturada de 22 años es residente del barrio Nacederos. En el sector de las 50 se captura a una persona en una reacción policial y una requisa de identificación a todas las personas que transitan por este lugar, la cual portaba un arma de fuego tipo revólver. Esta persona también quedó a disposición de las autoridades competentes. La Policía Metropolitana de Pereira sigue trabajando en esta época de sembrina para que todos los visitantes y todos los residentes tengan una navidad tranquila y en paz. Directivas del Instituto de Movilidad de Pereira anuncian que hasta el 31 de enero de 2022 estará prohibido el parrillero hombre en la capital risaraldense. Durante el fin de semana se emitió el decreto que restringe el parrillero hombre las 24 horas en toda la capital risaraldense y que estará vigente hasta el próximo 31 de enero del año 2022. Dicha reglamentación surgió tras el Consejo de Seguridad en el que participaron autoridades administrativas y la Policía Metropolitana. Sí, a través del 24 de diciembre salió el decreto 0942, el cual viene con su fin último es restringir el parrillero hombre, el transporte parrillero hombre mayor de 14 años en las motos, mototriciclos, en la ciudad de Pereira, en toda la ciudad de Pereira se sectúa el corredor de El Pollo que viene a ser toda la avenida de El Pollo como la conocemos, hasta el sector de Belmonte y Autopista del Café. Los cónyuges permanentes, personas en primer y segundo grado de consanguinidad y personas con discapacidad pueden solicitar excepciones para dicha medida. Efectivamente también viene con algunas excepciones que son básicamente para la policía, la SIGIN, la Fiscalía, cuerpos de socorro, para personas con discapacidad cognitiva, motriz, pueden pasar al Instituto de Movilidad y gestionar allí también los permisos. Le recordamos que las personas en primer y segundo grado de consanguinidad, como hijos, padres, abuelos, hermanos y nietos, además del cónyuge o compañero permanente, podrán tramitar una excepción a través del Instituto de Movilidad, presentando los documentos requeridos por esta entidad. Las personas con discapacidad o con limitación cognitiva, motriz o sensorial también podrán solicitar las respectivas excepciones. Un balance con altibajos y un aumento de la cartera de la red pública hospitalaria entregaron las directivas de la Asociación de Hospitales de Rizaralda luego de un año donde persiste la crisis financiera de los centros asistenciales. La directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Rizaralda, Olga Lucía Zuluaga, entrega un reporte de logros y altibajos de la entidad, donde se reportó un aumento de cartera en la red pública, a pesar de que este fue un año donde los centros asistenciales fueron nuevamente golpeados en su parte financiera. Digámoslo así que, lastimosamente, el panorama con relación a la situación de los hospitales públicos no es la que uno quisiera. Máxime, cuando el sector salud ha estado sobre la mesa y en el primer plano del gobierno nacional, de la gente del común, precisamente por el papel tan importante que han jugado durante la pandemia y ahora en el proceso de vacunación. Sin embargo, los problemas financieros siguen definitivamente afectando de manera importante a todos los prestadores y, pues, en el caso específico de las empresas sociales del Estado, se hace más complejo en el entendido de que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, los hospitales no pueden gastar si no recaudan, no pueden endeudar si no recaudan. ¿Esto a qué ha llevado? Que todo el Plan Nacional de Vacunación ha estado en hombros de casi el mismo personal de salud. O sea, las, digamoslo así, equipos adicionales no son los que deberían estar en las empresas sociales del Estado por la falta de recursos. Sobre la cartera, la Asociación de Hospitales de Risaralda confirmó que en la actualidad, con corte a septiembre del año 2021, las deudas que tienen las EPS con la red pública hospitalaria superan los 240 mil millones de pesos. Ahora bien, a pesar de que se generó durante el 2019, digámoslo así, todo un represamiento de actividades y por ende obviamente se disminuyó la facturación por parte de muchos hospitales hacia las EPS, uno esperaría que eso se hubiera traducido en un mejor flujo de recursos y una disminución importante de cartera. Pero entonces, lo que encontramos durante este año 2020 fue todo lo contrario. Siguen problemas serios en flujo de recursos, cartera cada vez creciente por parte de las EPS, con una demanda de servicios superior a lo habitual, precisamente por ese rezago y ese represamiento que se tuvo por todas las, digamoslo así, restricciones que se generaron precisamente producto de pandemia. Además, siguen pendientes compromisos de pago por parte de algunas EPS, entre ellas MediMás, que incumplió con los respectivos pagos a pesar que se comprometió a hacerlos antes de finalizar el presente año. La cartera, uno diría que está casi igual. Cuando nosotros hicimos una reunión precisamente con la viceministra, con el director del ADRE, con la expectativa importante en el mes de octubre de que se mejorara ese flujo de recursos antes de culminar el año y ellos no tuvieran problemas financieros, no se generaran mayores dificultades. Vemos que tuvimos el cumplimiento de nueva EPS de la entidad territorial que obviamente tenía unos recursos importantes, digamos, por parte de ASMED Salud, pero por el lado de MediMás las cosas están cada vez empeorando. O sea, ya no solamente está el no pago del evento, sino que también se generan restricciones y disminución de recursos en lo que corresponde a las cápitas. Olga Lucía destaca que a pesar de algunas dificultades, los hospitales en Riseralda ha cumplido con las jornadas de vacunación, destacando que en Riseralda es uno de los departamentos mejor calificados en el plan de vacunación contra el COVID en el país, teniendo en cuenta que la capital alcanzó la inmunidad de rebaño. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. No hay cupos, apenas entregan 100 fichas, entonces a veces uno no puede o no tiene tiempo o la madrugada y entonces me parece muy bueno que hayan hecho esta campaña acá en los barrios. Para nuestro alcalde Diego Ramos el mayor regalo para nuestra comunidad es lograr inmunizar nuestra población dosquebradense, llegando a descentralizar los sitios de vacunación y lograr llegar a cada casa, a cada barrio. En este momento nos encontramos en el barrio El Martillo con el biológico Moderna con 600 dosis para así proteger a nuestra comunidad contra el COVID-19. Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región, anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, canal CNC de la mano de los empresarios. Amigos y amigas de todo Colombia, aprovecho esta temporada para enviar un saludo de amistad y buenos deseos a todos y cada uno de ustedes, mi equipo en ese lindo departamento que llevo en el corazón. En esta época de compartir en familia, debemos aprovechar el tiempo para planear nuevas metas y recibir el año con la certeza de que vienen cosas grandes para la región. Hoy junto a mi esposa, les deseamos de corazón que los acompañe el calor del hogar y que la esperanza de un año nuevo 2022 nos permita convertir en realidad nuestros sueños. Reciban nuestro sincero saludo de Navidad y próspero año 2022. El día de hoy hemos logrado una masiva participación en los procesos de presupuesto participativo. El gobierno de la ciudad dispuso más de 250 puntos de votación y la comunidad se ha acercado a seleccionar el proyecto de su preferencia. Muy contentos con la participación que hemos tenido, la gente ha estado muy activa, muy comprometida con los tres proyectos. Gracias a Dios nos hizo un muy bonito día y como pueden ver, nosotros tenemos mucha participación aquí en el corregimiento de tribunas. Pues también muy motivados porque el señor alcalde ha venido promocionando duplicar los dineros para el proyecto ganador. Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar y en los cambios en las transformaciones de todos los barrios y las veredas que Pereira necesita. Aguas más cerca Ahorra tiempo Y evita las aglomeraciones Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en Illa, léelo con la cámara de tu celular y realiza el pago de forma más fácil y sin filas. Yo soy un campesino más y lo digo con mucho orgullo y seguimos identificados con el campo, ayudándole al campesino, ayudándole al que nos provee la papita, al que madruga a despachar a su esposo, a su hijo. Siento muy contenta porque toda la fiesta está muy agradable, muy amena y gracias al alcalde Diego Ramos. Un excelente alcalde, espectacular y todos, muy lindos y nos atendieron a la misma alcalde. Nosotros lo que estamos haciendo hoy, entregándoles también las botas que son muy necesarias en el campo, el machete, la lima, todo lo que más podamos ayudarle al campesino, lo hacemos con mucho orgullo y con mucho cariño. Muy linda, muy linda, muy buena la jornada, muy buen comportamiento de la gente. De verdad, doctor Diego Ramos, Dios le pagué. Gracias por ver el video. Cinco mundos nuevos en travesía Cinco mundos nuevos en travesía Cinco mundos nuevos en travesía Un mundo lleno de vida El portal web del Gobierno de la Ciudad ha mejorado para ti. www.pereira.gov.co Desde cualquier dispositivo, disfrutarás de un acceso más rápido y fácil a nuestros servicios. Contáctanos por medio del chat para tener una atención personalizada. Paga tus impuestos en línea Reporta luminarias en mal estado Utiliza la ventanilla única Realiza una PQR SD O una denuncia ciudadana Accede al calendario de eventos Conoce más sobre el plan para empresas, bolsillos y familias Además, podrás sintonizar nuestras emisoras Cultural y Pereira al aire Pensando en tu comodidad, ampliamos el portafolio virtual con 28 trámites Con acceso más fácil y eficiente Además de un seguimiento oportuno a tus solicitudes Podrás conectarte con nuestros micrositios Oficina de la Mujer Portal de Niños Biblioteca Ramón Correa Mejía Y la Agenda Cultural Síguenos y mantente conectado a noticias y eventos En nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Consolidamos toda la información de procedimientos administrativos Servicios y trámites de la entidad En la nueva guía técnica de integración de sedes electrónicas Al portal único del Estado colombiano gov.co Nuestra plataforma cumple con todos los lineamientos legales requeridos El Gobierno de la Ciudad es más digital Gobierno de la Ciudad Pereira, capital del EG Les recordamos cómo regirá el pico y placa en Pereira para este miércoles Les compartimos el pronóstico del clima Según reportes del IDEAM Para este miércoles 29 de diciembre Así se comportaron los indicadores económicos Y la variación del mercado de acciones durante el día de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En hechos regionales, un joven de 20 años de edad sufrió la amputación de varios dedos De una de sus manos por manipular un volador Al parecer bajo los efectos del alcohol en la ciudad de Armenia El sujeto además tuvo afectaciones en sus oídos y en sus ojos Según lo manifestado por la Secretaría de Salud Departamental, Jeneret Sandra Trujillo Con este caso ya son 13 los quemados por pólvora en el Quindío Con el agravante de que 5 de ellos son menores de edad En ese sentido, este año se ha reportado un aumento del 38% en casos respecto a 2020 Donde solo hubo 8 afectados durante todo el mes de diciembre Los casos se concentran principalmente en la capital quindiana Donde se han registrado 9 quemados Montenegro tiene dos casos mientras Quimbaya y Pijao reporta un caso cada uno Las autoridades insisten en las campañas de prevención Y recuerdan sobre la prohibición que existe en el transporte y la comercialización de estos elementos Además advirtieron a los padres de familia que pueden llegar a perder la custodia de sus hijos Si los menores llegan a sufrir afectaciones por usar este material Un lamentable accidente en el interior del túnel de la línea se registró en la noche del pasado domingo 26 de diciembre Y le costó la vida a la joven Jenny Daniela Bueno Gañán de 22 años de edad De acuerdo con las primeras informaciones, la dama conducía una moto cuando perdió el control de la misma Y cayó aparatosamente al suelo a la altura del kilómetro 19,505 metros La caída le produjo un trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos Por lo que fue atendida por paramédicos adscritos al consorcio de la línea Quienes la trasladaron en una ambulancia hasta una clínica en Armenia donde falleció La mujer, oriunda de dos quebradas Rizalda, se movilizaba desde Calarca hacia Cajamarca Autoridades judiciales y de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes sobre el accidente Por el momento descartan que la víctima haya sido arrollada por otro vehículo Y se presume que la joven pudo sufrir un ataque cardíaco que provocó la caída en su moto La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares, suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro Contra 39 bienes en varios departamentos del país que pertenecían a una organización delincuencial Dedicada a los préstamos gota a gota Algunos de estos inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades y acciones Valorados en más de 7.700 millones de pesos Se encontraban en la ciudad de Manizales y en el municipio de Aranzazú al norte de Caldas De acuerdo con las investigaciones, las 10 personas que conformaban esta red criminal Habían adquirido estas propiedades y bienes de contado A pesar de no tener la capacidad financiera para justificar las compras Los ciudadanos capturados fueron judicializados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares Constreñimiento ilegal y concierto para delinquir Ya que amenazaban y forzaban al desplazamiento de las personas Que no podían pagarles sus préstamos por los altos intereses La Sociedad de Activos Especiales se hará cargo desde ahora de las propiedades sujetas A la medida de extinción de dominio que le fueron incautados a este grupo conformado en el año 2010 Cuyo principal cabecilla fue identificado como Roosevelt Alexander Castro Calambas Conocido con el alias De Chorro Como responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado La Fiscalía Seleccional Caldas logró que un hombre fuera condenado a 17 años Por abusar sexualmente de su hijastra por más de los años Hechos que tuvieron ocurrencia en un municipio del oriente caldense Sucedieron en la residencia donde la menor habitaba con el agresor y su señora madre Quien también la sometía de manera constante a maltratos físicos y psicológicos Los hechos se conocieron porque el adolescente le contó a una profesora lo que le estaba sucediendo Y quería irse para un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Ante la situación, la última vez que el hombre intentó abusar de la menor Ella lo amenazó con un arma blanca argumentándole que ya había crecido Y no permitiría más que le hiciera daño Dos semanas después del ataque con dos maletas bombas En el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta Donde murieron los intendentes William Vareño y David Reyes Técnicos en explosivos La policía habría logrado capturar este lunes a varios de los presuntos responsables La policía informó este martes en un comunicado que por el atentado del pasado 14 de diciembre Que le costó la vida a los intendentes de la policía William Vareño, Ardila y David Reyes Jiménez En el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional capturó a cinco personas Tres hombres y dos mujeres presuntamente implicados en los hechos Para esto la policía realizó en la noche del pasado lunes cinco allanamientos simultáneos en Medellín En el corregimiento Santa Elena y los barrios Jesús Robledo, Miramar y Brasilia Los capturados, quienes fueron trasladados en la madrugada a Cúcuta Para las respectivas audiencias de control de garantías Son requeridos por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio Así como fabricación o porte ilegal de armas, municiones y explosivos Indicó el organismo policial Por estos hechos, la Policía Nacional ofreció 100 millones de recompensa Por información que condujerá a los responsables Y dio a conocer cinco retratos hablados de los presuntos autores materiales Tropas del Ejército Nacional localizaron en zona rural del municipio de Arauquita En el departamento de Arauca, 10 cilindros cargados con explosivos de alto poder destructivo Los cuales tenían en su interior municiones de fabricación improvisada Las peligrosas cargas al parecer fueron instaladas por disidentes de las FARC De la estructura décima Martín Villa La comunidad informó de la presencia de los militares Quienes llegaron hasta un camino que es empleado a diario por niños, mujeres y campesinos de la vereda La Unión Allí, los técnicos antiexplosivos, luego de acordonar la zona y verificar con equipos tecnológicos Hallaron las mortales trampas Tras controlar la situación y luego de analizar los 10 cilindros Descubrieron que el método de activación era por cable de mando Y estaban unidos por cordón detonante Lo que causaría afectación no solo a una víctima, sino a varias alrededor Con un radio de acción amplio Lo que causaría graves heridas, mutilaciones e incluso la muerte Los artefactos fueron neutralizados de manera controlada Evitando daños colaterales En lo corrido del 2021, en el departamento de Arauca El Ejército Nacional ha destruido de manera controlada 36 artefactos explosivos improvisados tipo cilindro Instalados por grupos armados organizados El departamento de policía de Los Ángeles hizo público el video de un tiroteo El pasado jueves en el que un agente mató a un adolescente dentro de una tienda de ropa Tras disparar a un sospechoso de asalto que también falleció Valentina Orellana Peralta, de 14 años, recibió un disparo mortal mientras se encontraba en el probador de una tienda de ropa de Burlington de North Hollywood Con su madre probándose vestidos para su quinceañera, informó Los Ángeles Times Los agentes dispararon mortalmente al sospechoso, identificado más tarde como Daniel Elena López, de 24 años Y golpearon la pared detrás de él Orellana Peralta estaba al otro lado El lunes, la policía de Los Ángeles hizo publicar las imágenes de las cámaras corporales del tiroteo Así como el video de vigilancia de la tienda y las llamadas al 911 Una de las llamadas al 911 es de un empleado de la tienda que describió a López como un cliente hostil Que estaba recorriendo la tienda buscando personas a las que atacar con un candado de bicicleta La persona que llamó dijo que el hombre podría haber estado bajo la influencia de las drogas o el alcohol Otra persona que llamó al 911 dijo que López tenía una pistola Otros no estaban seguros según las llamadas El agente que efectuó el disparo mortal, que no ha sido identificado, ha sido puesto en licencia pagada a la espera de una revisión, dijo el departamento El tiroteo indignó a muchos, afectando especialmente a la comunidad latina de North Hollywood Donde la muerte de Orellana Peralta se hizo eco de la otra joven latina asesinada por la policía hace menos de cuatro años Hasta aquí toda la información regional e interés internacional Vamos a una pausa para comerciales y ya volvemos con más en CNC Noticias Telecomercio local Telecomercio local El espacio para los comerciantes de la región Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos Contáctenos al whatsapp 317-555-0233 Y muestre su negocio en nuestras redes sociales Y en la programación del canal de nuestra gente Canal CNS de la mano de los empresarios. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Ven, aprende en familia, de animales y plantas que no se han ido, no perteneces a este medio ambiente. Un mundo lleno de vida. Okumarí. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 Y recibe al instante la mejor información del eje cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. El portal web del Gobierno de la Ciudad ha mejorado para ti. www.pereira.gov.co Desde cualquier dispositivo disfrutarás de un acceso más rápido y fácil a nuestros servicios. Contáctanos por medio del chat para tener una atención personalizada. Paga tus impuestos en línea. Reporta luminarias en mal estado. Utiliza la ventanilla única. Realiza una PQR SD. O una denuncia ciudadana. Accede al calendario de eventos. Conoce más sobre el plan para empresas, bolsillos y familias. Además, podrás sintonizar nuestras emisoras, cultural y pereira al aire. Pensando en tu comodidad, ampliamos el portafolio virtual con 28 trámites, con acceso más fácil y eficiente. Además de un seguimiento oportuno a tus solicitudes. Podrás conectarte con nuestros micrositios, oficina de la mujer, portal de niños, biblioteca Ramón Correa Mejía y la agenda cultural. Síguenos y mantente conectado a noticias y eventos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Consolidamos toda la información de procedimientos administrativos, servicios y trámites de la entidad en la nueva guía técnica de integración de sedes electrónicas al portal único del Estado colombiano, gov.com. Nuestra plataforma cumple con todos los lineamientos legales requeridos. El Gobierno de la Ciudad es más digital. Gobierno de la Ciudad Aguas y Aguas y Aguas más cerca. Tu salud y tiempo Valenoro Ahora puedes agendar atención con cita en nuestro centro de servicios a través de www.aguasiaguas.com.co Las líneas de atención 340-1116 o 116 o enviando un mensaje de WhatsApp al 311-352-5559 En Dos Quebradas continuamos recorriendo el municipio con CISBEN en tu barrio, una estrategia de la administración empresa de todos para atender las solicitudes de los ciudadanos sin citas ni desplazamientos. Ya lo sabes, si eres líder de algún sector de Dos Quebradas y requieres que visitemos tu comunidad, solicita la jornada en la oficina del CISBEN. Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos de identidad del núcleo familiar. Gracias por ver el video. Amigos y amigas de todo Colombia. Aprovecho esta temporada para enviar un saludo de amistad y buenos deseos a todos y cada uno de ustedes, mi equipo en ese lindo departamento que llevo en el corazón. En esta época de compartir en familia, debemos aprovechar el tiempo para planear nuevas metas y recibir el año con la certeza de que vienen cosas grandes para la región. Hoy, junto a mi esposa, les deseamos de corazón que los acompañe el calor del hogar y que la esperanza de un año nuevo 2022 nos permita convertir en realidad nuestros sueños. Reciban nuestro sincero saludo de Navidad y próspero año 2022. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. De verdad que es de resaltar a todas estas mujeres que todos los días se levantan a trabajar primero por sus comunidades y después por estas desquebradas tan hermosas de trabajar por sus familias. Para mí es un gran orgullo de que todas estas mujeres que hoy se postularon fueran premiadas porque CETA se lo merece, porque sabemos de su gran esfuerzo con el amor que hacen sus trabajos. Me siento orgullosa de representar a una mujer progreso, representar a las mujeres. Quiero decirles que debemos de ser unas mujeres empoderadas, debemos de salir adelante. No podíamos dejar pasar por alto esta gran fecha, como es la celebración del Día de la Mujer Progreso del municipio de Osquebradas. Felicitarlas a todas, a todas las que realmente estuvieron ahí presentes. Así todas no hubieran ganado, pero para mí todas son ganadoras porque son mujeres muy berracas. Felicitarlas a todas las mujeres. Felicitarlas a todas las mujeres. Por decreto y en medio de la Navidad se crearon más de 1.200 cargos en la Procuraduría mediante el decreto 1851 de 2021, lo que equivale a algo más de 11.930 millones de pesos en el presupuesto de nómina. Ana María García, compañera de nuestro canal aliado CNC Plus, nos comparte esta noticia. Por decreto la Procuraduría creó 1.200 cargos nuevos. Desde mitad de año se rumoraba que la entidad estaba gestionando el proceso, pero la Procuradora Margarita Cabello lo había negado. Desde hace unos meses atrás se dio a conocer que la Procuraduría General de la Nación crearía nuevos cargos, pese al llamado que hicieron muchos sectores a la austeridad del presupuesto nacional. No tiene sentido, en medio de la crisis social y económica que vive el país, que se creen 500 cargos nuevos en la Procuraduría. Se necesita es una política real de austeridad. En ese momento, en medio del escándalo que se provocó, Cabello aseguró que solo era un rumor. No es cierto lo que están diciendo, ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría y mucho menos decir que es burocracia que se va a entregar a la Procuraduría. Sin embargo, en medio de Nochebuena, este 24 de diciembre, se dio a conocer la creación de 1.208 cargos nuevos en el organismo público, algo más de 11.930 millones de pesos en el presupuesto denominado. En medio de la discusión en el Congreso sobre la reforma del Código Disciplinario radicada por Cabello, la Procuradora explicó que se harían algunos nombramientos en caso de necesidad. El organismo explica que los cargos se amparan en la reforma del Código Disciplinario para ajustarse al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2020, condenó a Colombia por el caso de Gustavo Petro, quien fue destituido por la Procuraduría cuando fue alcalde de Bogotá. La Corte le dijo al Estado que las autoridades administrativas no pueden limitar derechos políticos de las personas elegidas por voto popular. El Ministerio Público señala que esos cargos se necesitaban para fortalecer la planta debido a que hay por lo menos unos 70.000 procesos activos y que estarían en peligro de prescripción más de 12.000. Implica hacer unas reestructuraciones o una organización interna dentro de la propia Procuraduría y luego de un análisis determinar si faltan cargos, entonces entrar a nombrar los pocos cargos y siempre y cuando haya la situación económica adecuada para completar lo que se necesita para ese cumplimiento. Mediante el Decreto 1851 de 2021, firmado por el presidente Iván Duque, serán 1.208 empleos nuevos que llegarán a la entidad, cuyo proceso de selección no ha sido definido. Habrá 20 asesores nuevos para el despacho de la Procuradora General, un director en el despacho del Viceprocurador, 10 nuevos procuradores delegados, 32 procuradores regionales, un procurador distrital, 60 procuradores provinciales, entre otros. Mucha atención, en exclusiva Noticias RPTV conoció las imágenes en video sobre los tensos enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ejército que se presentaron en el corregimiento de Villa Baja en Ley Banariño. En zona fue liberado el patrullero de la policía, Tomás Blanco. Miguel Ángel Cruz nos comparte el informe. ¿Qué tal? Un saludo, mucha atención. En exclusiva Noticias RPTV revela prueba en video de los tensos enfrentamientos que se registraron hoy en el corregimiento de la Villa Baja en el municipio de Leyva, en el norte de Nariño. La ciudadanía campesina del sector manifestó que durante los combates protagonizados por el ejército y las disidencias de las FARC del Frente Franco Benavides, al menos cinco civiles, entre ellos dos menores de edad, resultaron heridos, como se puede evidenciar. Cerca de quince integrantes del ejército nacional a esta hora permanecen retenidos por campesinos del sector, quienes manifiestan que el gobierno no estaría respetando la acción humanitaria que se genera como cese el conflicto y que, por el contrario, responde con balas, sin importar la ciudadanía que queda comprometida durante los tensos enfrentamientos. Nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles que surjan de este conflicto. Informó Miguel Ángel Cruz, Noticias RPTV. Muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, Canal CNC, de la mano de los empresarios. Ven, aprende en familia, que animales y plantas que no sean y no perteneces a este medio ambiente. Un mundo lleno de vida. Okumarí. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continuar el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Estamos participando en las ferias campesinas. Sería muy bueno que gusten los productos para que se den cuenta de lo bueno que están. Me gusta comprar el mercado campesino porque viene el campo y viene directo sin intermediarios. Vamos a estar acá cada 15 días y así tener un contacto directo con nuestros clientes. Así que yo los invito a que vengan, conozcan, participen y apoyen a todas las personas que están en estas ferias. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. El día de hoy hemos logrado una masiva participación en los procesos de presupuesto participativo. El gobierno de la ciudad dispuso más de 250 puntos de votación y la comunidad se ha acercado a seleccionar el proyecto de su preferencia. Muy contentos con la participación que hemos tenido. La gente ha estado muy activa, muy comprometida con los tres proyectos. Gracias a Dios nos hizo un muy bonito día. Y como pueden ver, nosotros tenemos mucha participación aquí en el corregimiento de tribunas. Pues también muy motivados porque el señor alcalde ha venido promocionando duplicar los dineros para el proyecto ganador. Un ejercicio de participación ciudadana que también nos va a permitir avanzar y en los cambios en las transformaciones de todos los barrios y las veredas que Pereira necesita. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del Eje. La ciudad de 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 la ciudad Quebradas continuamos recorriendo el municipio con CISBEN en tu barrio, una estrategia de la administración empresa de todos para atender las solicitudes de los ciudadanos sin citas ni desplazamientos. Ya lo sabes, si eres líder de algún sector de Dos Quebradas y requieres que visitemos tu comunidad, solicita la jornada en la oficina del CISBEN. Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos de identidad del núcleo familiar. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, ha complejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente, Canal CNC, de la mano de los empresarios. De esta manera finaliza nuestra presente emisión informativa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las noticias. Nos vemos en una próxima emisión de SNS Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!